Nos gusta traer a la universidad los temas que están en la agenda y el caso de Lucio fue un tema que gracias a los medios se viralizó y ha generado un impacto sumamente importante en la sociedad y una temática que se vive todos los días en todos los ámbitos del país pero también que es una temática que no se está dialogando mucho y tampoco se está encontrando cuál es el problema de fondo. ¿Tuvieron muy buenos profesionales hoy participando de este panel? Sí, a pesar de las condiciones climáticas, por suerte, gracias a la modalidad mixta hemos tenido a las tres disertantes, una diputada nacional, una trabajadora social y una jueza. Tengo acá los nombres, Gabriela de Bauer, abogada de diputada nacional, Silvina Tabasso, trabajadora social y Victoria Cabagnaro, jueza de familia y niñas. Así que nos parecía muy importante también tratar este tema de manera interdisciplinaria porque justamente las problemáticas que se dan es porque ninguno de los estamentos sociales, la familia, el colegio, los jueces, han generado un trabajo colectivo para poder tratar este caso y bueno, es lo que queremos evitar de acá en adelante. Es una problemática que están pasando miles de niños y niñas adolescentes en nuestro país, es una realidad muy dolorosa y que afecta a muchísimos, a muchísimos niños. Esto está en un contexto en donde 6 de cada 10 niños en Argentina son pobres, entonces esa realidad es un contexto que genera violencias de todo tipo. Cuando hablamos de violencia de todo tipo es violencia física, violencia verbal, emocional, pero a la vez violencia en el sentido que los niños no pueden satisfacer sus necesidades básicas, no pueden tener un alimento adecuado, ni vestimenta adecuada, ni siquiera quizás un baño adecuado y después los casos extremos que son las violencias sexuales, como lamentablemente pasó con Lucio, que en Argentina Lucio nos hizo reflexionar, nos hizo interpelar, pero que lamentablemente no es el único. ¿Y cuáles son los puntos claves que van a generar un cambio, una transformación a partir de la ley Lucio? La ley Lucio fue un aporte, un aporte en cuanto al primer, el primer para el daño, capacitar. Capacitar a todos los estamentos del Estado, ya sea el estamento judicial, el legislativo y el ejecutivo, en lo que son los derechos de los niños y niñas adolescentes. Pero también la sesión pasada hicimos otro aporte más, que es darle media sanción, ya un proyecto que venía o que tiene bastante consenso en el Senado, que se va a convertir en la ley seguramente en las próximas sesiones de esta Cámara, que es generar protocolos, la obligación de todas las instituciones que están relacionadas con niños y adolescentes, el diseño de protocolos para la detección temprana, la prevención, y en el caso ya que haya pasado la situación, que haya pasado esta vulneración de un derecho, cómo abordarlo. ¡Gracias!